Cobo Santa Rosa, y antes de pasar a la entrevista que tuvimos con él, una entrevista exclusiva, Héctor, tú estuviste allí, ustedes fueron compañeros de trabajo por muchísimos años, ¿cómo lo viste? ¿Cuál fue el intercambio de palabras? ¿Cómo lo ves de ánimo? ¿Cuáles son sus proyectos? Por lo menos, ¿qué te haya dicho a ti? Bueno, contentísimo, Cobo estaba de verdad que tranquilo, estaba relajado, feliz de estar aquí en Puerto Rico. Él sí ha venido aquí en varias ocasiones, lo que pasa es que Cobo no es una persona que esté hablando, hablando de sus cosas. Estaba solo, vino con sus cosas. Estaba, no, su esposa tenía un compromiso, y entonces pues él hizo acto de presencia solo, pero Cobo no habla mucho de sus cosas profesionales, Cobo es una persona bien reservada, pero en este caso, fíjate, le dio una entrevista muy buena a Juliana Vargas. Y perdón, la forma de interactuar con las personas que estaban allí, porque allí habían amigos y habían probablemente personas que se consideran enemigos por situaciones que pasaron mientras él estaba en su programa, ¿cómo es esto? Yo lo que vi fue un ambiente de cordialidad, lo que vi fue un ambiente de camaradería, de todo el mundo saludándolo. Si te digo esto, quizás el público lo creerá o no. Hubo personas de allí, del canal, que lloraron cuando lo vieron. Yo también estuve allí, nos abrazamos. Acuérdate que fueron muchos años de trabajo. Fueron 14 años allí, todos los días, todos los días. Y ahí lo que hubo fue cariño, cariño y un recibimiento increíble para el señor Cobo Santa Rosa. Bueno, pues ya que mencionaste esa entrevista que nos permitió hacerle y se la dio a Juliana Vargas, vamos a ver dónde está Cobo y qué hace. Vamos a verle que se lo disfrute. ¡Un magnífico sinveno! ¿Cómo está Juliana? ¿Hace cuánto no se veían? Buenas noches. Señor Cobo Santa Rosa. Hola. ¿Cómo está usted? Muy bien. Buenas noches. Él va a buscar por los medios de comunicación este reencuentro. ¿Hace cuánto no se veían? Año y medio, año y medio, más o menos. Pero independientemente, la comunicación siempre existe. Siempre, siempre. Esto y yo creo que hablamos tres, cuatro veces en semana. Estas últimas semanas no hemos podido hablar mucho porque he estado con mis caballitos, han estado enfermos, pero... Independientemente de que Carabinco no forme parte de Guapa Televisión, pero viene a esta celebración porque usted forma parte de esta historia. Sí, recibí una invitación de parte de Joe Ramos. Somos parte de la historia y la historia de los pueblos no se puede cambiar. Y me alegra mucho que Joe me haya invitado y él es mi gran amigo y lo quiero mucho y loco por verlo para darme un buen abrazo. ¿Esto demuestra entonces que no hay animosidad con Guapa Televisión? No, no, yo nunca he tenido animosidad con Guapa Televisión. O sea, Joe lo sabe y te digo, sinceramente, estoy bien contento de estar aquí. A través de la oportunidad, y si me permite, ¿esto significa usted renunció o usted fue despedido de Guapa? No, de eso yo no quisiera hablar. Hoy es un día de festejo, de celebrar, de ver buenas amistades. Así que, déjale a mi socio aquí. Ahora es nuestro, ¿cómo? Ahora es nuestro. Por favor, aparte de la vida, ironía de la vida. Pero quiero decirte algo, él, 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 que fue mi jefe y es mi hermano y mi amigo, no está molesto porque yo estoy trabajando allá. Al contrario, él sabe que esto es una industria y es la misma industria. Este es el pueblo de Puerto Rico y nos debemos al pueblo de Puerto Rico. Y nos sentimos orgullosos porque tanto él como yo trabajamos también en Telemundo. Eso es así. Te mandaron un beso. ¿Requirió que Héctor Travieso le pidiera a usted autorización para poder trabajar con él? No, 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 eso es... ¿Por menos el aval? Él siempre no, pero... ¿Amistades? Como amistades, pues él me consultó y yo le dije, no, tira para adelante. Así que... ¿La vida ha dado un giro de 360 grados para Cobo Santa Rosa? Ahora usted está en este lado. De 180. ¿De 180 solamente? Sí, porque de 360 sería volver a lo mismo, pero estoy... ¿No volveré a la televisión? Nunca debería decirle esta agua no beberé, pero me siento muy feliz donde estoy ahora viviendo, estoy en la Florida, estoy de vaquero, así que con mis caballos, mis señoras, estamos muy contentos, muy contentos. ¿Te daña la televisión? Sí, sí la extraño, la extraño. ¿Está en paz consigo mismo? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. La vida ha hecho muchos cambios ahora, Itzamar Peña ganó la demanda, usted está vendiendo su residencia, ¿está atravesando por alguna situación económica? No, yo no, jamás, de eso no quiero hablar, nada de eso, así que... Estamos, vuelvo y te repito, y te agradezco mucho tu gentileza, pero estamos aquí para divertirnos esta noche y ver las amistades que hace año y medio que yo no veo. ¿La coma y falleció? No, está vivita y coleando. Gracias. Gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos. Y por cierto, si regresa a la televisión, que sea una silla dando candela, por lo menos al ladito de Héctor, por nosotros también, ¿por qué no? No, 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 no vamos a hablar nada de esto, estamos bien, estamos bien. Juliana, Juliana, un beso, un abrazo, tú sabes que siempre te admiro y te respeto muchísimo. Así que nada, pero como dice Cobo, es una noche para festejar, es una noche para saludar amigos y olvidar las cosas, ¿ok? Gracias, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.